Hola amigos, la carta que escribí este jueves en el periódico El Universal, dentro de mi columna Las Cartas de Alasraqui, se la dirigí a todos los diputados de la oposición. Y como cada jueves les recuerdo que me hagan dos grandes favores. El primero, viralicen este video entre sus familiares, sus amigos, sus conocidos y sus compañeros de trabajo. Y el segundo favor, ojalá y puedan meterse a la tienda de Artípical, naveguen y vean los productos que tenemos para su venta. Ojalá y puedan comprar algo y les prometo que se van a divertir. Muchas gracias. Bien, vamos a la carta. La cabeza de la carta dice, carta dirigida a los diputados de la oposición. Y entre paréntesis, ya era hora. Tengo dos prólogos. Pequeños, pero son prólogos. El primero, la politóloga Ibabel Arroyo es otra traidora. No come chiles. Y el prólogo dos, yo también soy un traidor. No le voy a chivas. Bien, estimados diputados de la oposición, sirva esta carta semanal para felicitarlos calurosamente por su valentía del domingo pasado por no aprobar la nefasta, retrograda, populista y estatista reforma energética. Finalmente, se pusieron los pantalones y le demostraron al otro pueblo bueno que juntos Morena les hace lo que el viento a Juárez. Que juntos, de aquí al 2024, México regresará a la democracia que actualmente poco a poco estamos perdiendo. Democracia que está inscrita en nuestra constitución. Democracia que los mexicanos exigimos como ciudadanos. Y democracia que no vamos a permitir que ningún gobierno autoritario o de izquierda del siglo pasado nos la quite. Mi única súplica es que su alianza continúe hasta la última elección. Le suplico que juntos no permitan que las reformas al INES sean aprobadas. Y por supuesto, le sigo suplicando que juntos no permitan que Andrés termine militarizando a todo nuestro país. Nosotros no somos ni Chile, ni Venezuela, ni Nicaragua, ni Cuba y menos Rusia. Nosotros nacimos en un país libre, con una economía abierta, no con un gobierno autócrata como el que ahora tenemos. Diputados de oposición, hasta aquí mis súplicas. Ahora quisiera compartirles con todo mi cariño lo que he estado observando en mis vacaciones. Y a ustedes, mis queridos lectores, les pido que se sienten y se pongan el cinturón de seguridad. Porque lo que les voy a contar es una especie de un cómic bizarro mezclado con ciencia ficción y excremento de orangutanes gigantes. Cuando las basuras de los diputados de Morena se dieron cuenta que perdieron, decidieron llamar a todos los diputados de oposición traidores. Ok, no hay bronca. Estaban muy enojados y como nunca habían perdido, decían estas idioteses. Su enojo era tan fuerte que envenenaron a su partido. Entonces, su presidente, el actorazo de las telenovelas en blanco y negro, Mario Delgado, y su coestrella, la secretaria general de Morena, Lagordich, Zitlali Hernández, decidieron poner pósters de ustedes, los traidores, para que la gente los escupa y les mienten la madre. Y entonces, esas dos basuras asquerosas, en su conferencia de prensa, presentan un ejemplo del póster poniendo a un diputado con otra religión que no es la de ellos. ¿Coincidencia? Ustedes decidan. Pero ahí no termina todo. Ayer, la candidata que no será candidata, nuestra no muy querida regente, sin quien nadie le pregunte, opinó que la idea de los pósters era una gran idea. Imagínense, así piensan esas bestias. Y para terminar, todos los borregos de Morena aprueban la nueva ley de minería. En esa ley, nuestro presidente nacionaliza el litio. Así es, nuestro querido Andrés, se fue a dormir pensando como si era el nuevo wannabe Lázaro Cárdenas. Y como final feliz, las hormiguitas, al no poder contener su emoción, lloraron de emoción. Ajá, cómo no. Amigos, esta es la carta de esta semana. Tengan un lindo fin de semana, cuídense y nos vemos el próximo jueves. Dios mediante.